Hola, soy Juan y hoy me gustaría hablarte sobre cómo la meditación nos ayuda a no agitar tanto nuestra mente y así poder permanecer en la simplicidad del momento presente. El que surjan pensamientos, emociones o recuerdos no es ningún problema. Sin embargo, nuestra forma de reaccionar ante ellos conlleva la creación de historias y hábitos mentales en las cuales nos quedamos distraídos y atrapados. Se dice que cuando surge un primer pensamiento no hay nada malo en ello. El problema viene con el segundo, el tercero, pues vamos creando una cadena de historias mentales en las que nos quedamos absortos y confundidos. Esta forma equivocada de relacionarnos con lo que surge en nuestra mente, crea y fortalece hábitos muy fuertes de distracción, los cuales pueden conducir a reacciones y emociones intensas. La meditación nos invita a acostumbrarnos a relacionarnos de otra forma con nuestra mente. Aprendemos que gradualmente podemos dejar de agitar y alterar nuestra mente. Permitimos que surja el primer pensamiento, pero no nos enredamos ni agitamos la mente con un segundo, tercero y sucesivos pensamientos. Simplemente, igual que surge, lo dejamos marchar, permitiendo que se disuelva de forma natural. Como consecuencia de empezar a no remover, puede ir surgiendo un espacio de calma natural, un espacio de claridad y calidez interior. Cuando agitamos la mente, generamos espacios de distracción y confusión. Ahora nos estamos acostumbrando a la simplicidad del no alterar, del meramente ser. Que tengas un feliz día.